La pregunta de medianoche y contamos como cada día que hacemos este segmento con tres talentosas mujeres porque hoy le tocó a las féminas. Comenzamos con mi concha en tira, ay Dios mío la concha en tira de la mamá, conchita linda, conchita linda, la cacatica Karina Pérez. Karina, ya sonreíste, ya besaste, ya todo, ya picaste el ojo, me gusta. Seguimos mi amor con otra que nada, que el agua la llama, el agua la posee, el agua incrementa lo que es su pasión. La mujer acuática, Ana Karina. Ahí anda con nuestro paso, porque es nuestro, ustedes saben, yo me sumo siempre, aunque no soy tan acuática como ella. Pero ahora pasamos con esta mujer que yo siempre digo es carismática, es hermosa, es talentosa y su risa contagia felicidad, Antinea Suárez. Me da un poquito de miedo cuando está Antinea, porque Antinea lanza de vez en cuando unos comentarios, señores, que encienden las redes sociales. Pero vamos con la pregunta, mujerones, y aquí llega, momento, detención en la televisión nacional, internacional. La pregunta es la siguiente. ¿Qué destruye una relación de pareja? Las opciones son incontables, depende de cada quien, depende de la personalidad, depende incluso de qué tanto contagian felicidad los miembros de la pareja, depende incluso de la intensidad sexual de cada uno, depende de la familia, depende de la higiene, depende de los celos, depende de la infidelidad, infidelidad. La verdad es que ni siquiera quiero decir esa palabra, no me gusta. Señores, depende de muchas aristas y van a ser ellas las que expresen por qué podría terminar una relación de pareja. TikTok, tiempo, comienzo con Karina, tienes 10 segundos para... No, mentira, 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 mentira. Karina, hermosa, por favor, ¿qué puede destruir esa relación de pareja? Buenas noches, Beba, ya extrañaba este segmento. Yo también. Sí, verdad. Y los televidentes también. Claro que sí, por ahí estamos. Y como tú decías al inicio, hay varios factores que influyen en una relación de pareja. Dentro de las principales, en mi opinión, serían los problemas intrafamiliares. Esa familia, a mezclarse en la relación de la pareja, que la mamá, que siempre tiene un mismo sentido, que esa mujer, que mira aquello con los muchachos. Son factores que son muy comunes en las relaciones de pareja. Hay muchas más, pero esa es una de las más comunes. Tú tienes muchos años ya con tu pareja, Kari. Y normalmente pasamos por situaciones. De repente, la familiar ha sido una causante, no digo de separación, porque bendito Dios están juntos, como lo acabo de acotar. Sin embargo, todos tenemos problemas de vez en cuando en nuestras relaciones. Es natural, somos imperfectos. El único perfecto es el de allá arriba. Tú, mi amor, has tenido este tipo de problemas y han causado de repente esa sensación de posibilidad de ruptura. Sí, al inicio de la relación hubo factores que afectaron, como te dije, nuestra relación. Pero luego todo fue surgiendo, todo se fue dando, todo fue mejorando. Porque también una, como mujer, y como uno está conociendo a una persona, la familia de su pareja, uno tiene que ir el paso ganándosela, tratándola y viendo que, bueno, si tiene malos pensamientos de uno, pues entonces uno va corriendo esas cosas. Pero sí, pero gracias a Dios, todo perfecto, todo bien. Y ahí estamos todos juntos, como una sola familia. Me encanta, porque este segmento también sirve para que nuestras chicas hermosas motiven a que usted permanezca en esa relación, que siempre hay maneras de rescatarla. Pero ahora vamos con una que no tiene una pareja que yo conozca, por ejemplo. En el caso de Karina, yo conozco a su señor esposo, conozco a su hija. Pero en el caso de Ana Karina, yo solo conozco que le encanta en el agua hacer de todo. Así que, Karina, tú has tenido muchas rupturas en el amor, bebé. ¿Cuáles han sido los detonantes para que se ocasionen las separaciones con Ana Karina? Beba, yo creo que el factor principal para las rupturas de las relaciones es la infidelidad. ¡Ay, mamá! Sí, sí, yo creo que es el mayor de los factores, realmente. Ana Karina, pero quiero hacer un stop allí. Muchas personas, incluyendo estos mujerones hermosos que nos disfrutan allá en su casita, dirán, pero por Dios, para montarle cuernos a Ana Karina, ¿es el caso o de repente tú también te has visto en algún momento tentada a de repente engañar a tu pareja de un determinado momento? ¡Beba, yo he llevado mucho cuerno aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, comadre! O sea, ¡acá! Sí, beba, por eso que soy una mujer tóxica. Me dañaron, me cambiaron. Ok, entonces vamos a decir lo siguiente, que a raíz de tanto cuerno que, según tus propias palabras, has sufrido acá, has decidido cambiar. Sí, ya soy tóxica, beba, de verdad, yo lo acepto. Y digo que bella, no por el nivel de toxicidad, quiero que no se malinterprete, digo que bella por lo honesta, es que yo admiro la honestidad de nuestro equipo. A usted puede gustarle o no gustarle la forma de razonar o de ser de cada una de ellas, pero lo que nadie puede poner en tela de juicio es que son reales, ellas no vienen acá a mentir y a ponerse caretas, eso me gusta. Ok, entonces ahora me voy a dividir entre mujer acuática y tóxica. Sí, muy bien, muy bien. A las bonitas y a las acuáticas también nos montan cuernos. Muy bien, entonces, ¿qué haríamos? Primer caso, relaciones intrafamiliares, son esas que pueden destruir la relación. Segundo caso, Ana Karina, la infidelidad, esa que la volvió tóxica, señores. A ella le dedicaron esa cancioncita, ustedes saben. Dicen por ahí que un cuerno al año no hace daño. Pero ella no te dijo que era uno, ella no te dijo que era uno. Dijo varios. No, yo quiero decirle algo. A los caballeros de RD que le han montado cuerno a Ana Karina, señores, revísense. Porque Ana Karina no solamente es una niña hermosa, sino que es una niña muy clara, muy honesta, muy fichada y frontal. Disculpa, han sido todos venezolanos, Beba. ¡Ay, mamá! Bueno, a esos venezolanos en RD. Mi amor, pero el consejo es muy fácil. ¿Qué haces tú buscando venezolanos si estás en República Dominicana? Todos te han montado cuerno, bella. Búscate un dominicano, mi amor. Es que no se sabe cuál es peor. Eso no tiene que ver con cultura, con nacionalidad ni con nada. Eso es común en todos. Señores, yo le aconsejo a Ana Karina que se busque un dominicano y que ella va a andar como los caballos que le ponen dos cartoncitos ahí que no van a mirar ni para los lados. Gringolas, gringolas. Así es, así lo va con el tú. Muy bien, ya ella comenzó a hablar, pero es el turno que hable de sí misma. Antinea, mi amor, dame esa motivación que hace que tú digas hasta aquí llegamos. Esa risa. Muy buenas noches, mi querido público y Eva y a todas mis compañeras. Eso influye en varias propuestas de la que dijiste anteriormente. La higiene. Eso destruye un matrimonio. Fundamental. También la infidelidad, como dijo mi querida Ana Karina. Es verdad que usted está con una persona, pero caramba. Si ya usted no quiere nada con ella, pues bótelo. O se van a pegar los cuernos mutuamente. O gozamos todo, me llevo el coco. Lo otro es la familia. Porque cuando usted se casa, es una pareja. Entonces siempre de ambas partes tienen, ah, no, pero ese es como media lebreca. Ah, no, pero esa tipa es muy caliente. Siempre hay un motivo para que la relación no esté tranquila. Es verdad. En otro orden, Beba, me voy a escuchar un poquito feo, pero tengo una prima que terminó una relación por un pedo. Ah, porque ahora le dicen prima, señores. Ahora le dicen prima. Ajá, esa prima tuya que terminó la relación por un gasecito. Cuéntame cómo fue. No, 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 de verdad, es una prima. Ajá. Ella siempre ve el programa, está en los Estados Unidos. La dejaste en la calle, comadre, no digas el nombre, que no te va a hablar. No, 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 no. Que está al medio. Ella me contó a mí y me dijo, mira, estaba con fulanito, tú sabes que tenemos tanto tiempo de relación, como cuatro o cinco años ya de relación. Ella vino al país y de un momento a otro digo yo, pero ¿y por qué fue? Y dice ella, oh, pero ese hombre está muy desagradable. Tú no sabes que se tiene un peo. Y tuve que terminar la relación, porque ¿cómo va a ser que me va a hacer eso a mí, esa grosería? Ay, Dios mío. Hay casos de casos, pero yo quiero que tú, Antinea, tú, para cerrar, habla de esa ruptura sentimental que tú dijiste hasta aquí. ¿Cómo fue? Rápidamente, porque ya estamos cerrando este segmento. Ay, que yo casi mente no he nadado mucho con parejas. Ella no es tan acuática como Ana Karina. Ana Karina o Karina, ¿se atreven a relatar rápidamente esa ruptura que ustedes dieron hasta aquí? Oh, los cuernos, beba. Ah, pero mira, se acordó rápidamente. Hasta aquí llegó, hasta aquí llegó. Y lo bueno del caso es que cuando tú miras una foto o conoces la persona, tú dices, y por esta vaina fue. El hombre tiene que tener cuidado con eso. Igualmente también la mujer. Sí. Hay que respetar para que lo respeten y tratar de llevar una relación que fluya, no llevarse tampoco de la familia, ni de los amigos tampoco, porque hay amigos son sacadores. Que tú puedes tener tu marido ahí acotado en tu casa y si aparece uno y dice, ah, que voy a jugar a domino, pero mentira, eso es truco de cámara para llevarte a tu marido o él mismo decirle, ay, ven, búscame a tal hora para que mi mujer no pelee y se a ver con la otra. Y eso incomoda. Suele suceder, además, que uno quiere que el otro o la otra actúen en correspondencia. Si usted es fiel, honesto y leal, usted espera eso de su pareja. Si su pareja le monta cuerno, no tenga resentimiento por esa otra persona con la cual le montó cuerno, no. El resentimiento tiene que ser en todo caso, si es que va a existir en determinado momento, a esa persona que le juró lealtad, señores. Así que vamos a ubicarnos y me encantó escuchar a estas niñas hermosas diciendo sus vivencias, sus formas de pensar. Por lo pronto, desde aquí, solo llamamos al amor, a la diversión. Queremos contagiar felicidad, para contagiar alegría. Para eso existe El Reperpero, el programa que nació pegado.